Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en una entrega más de su programa Aroma a Negocios. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, una invitada muy especial con un tema que nos han estado solicitando mucho. Así que espero que estén por ahí Jocelyn y algunas otras personas que nos han estado preguntando cómo invertir. Regresamos enseguida a Aroma a Negocios. ¡Qué bueno que ya estamos aquí de regreso! Antes de iniciar con nuestra charla introductoria, quiero recordarles nuestras redes. Nos pueden enviar mensajes, comentarios, sugerencias, preguntas para el día de hoy para nuestra invitada sobre el tema de inversiones. Vamos a aprender a invertir desde 100 pesos. Así que si tú tienes 100 pesos y quieres aprender el hábito de invertir, quédate aquí con nosotros. 826-114-1555 es nuestro número de WhatsApp para que nos envíes una pregunta, comentario, sugerencia. O también puedes dejarnos tu mensaje en nuestras redes, ya sea Facebook, YouTube, en Aroma a Negocios o a través de la página de UMTV. Maestra Thais, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien, muy feliz, agradecida a Dios por esta oportunidad que me da. Y quiero aprovechar este saludo para que todos los que estamos acá en el estudio y también nuestra querida audiencia, audiencia, te felicide por tu cumpleaños. ¡Válgame! ¡Feliz cumpleaños a la maestra Yare! ¡Pues qué linda! Gracias, gracias a todos. Bueno, pero ese no era el tema de hoy, maestra. Es que tenía que ser una sorpresa. Era una sorpresa. Realmente fue sorpresa. Tenemos una invitada muy especial y el tema es inversiones. Y mientras estaba yo comentando con ella, hacíamos relación que mucha de esta información de administración financiera, de educación financiera, debiéramos nosotros estarla propiciando a nuestros hijos. De hecho, este tema surge precisamente, o esta invitación surge precisamente porque varios de mis alumnos me estuvieron preguntando, maestro, es que danos tips, maestro. Entonces dije, pues vamos a hacer un programa. Espero que nos estén viendo por ahí. Allí deben estar todos. Gabriel, David, que me estuvieron preguntando. Pero también desde los inicios hay pocos estudios, pero hay estudios, que dicen que si empezamos desde la primaria alta, por ahí de los 10 a 12 años, a educar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros sobrinos, en el tema de educación financiera. Cuando ellos lleguen a la etapa de 18 años, etapa universitaria, ellos van a poder tomar decisiones correctas. Y cuando sean egresados de la universidad, sus hábitos los van a llevar a mantener finanzas saludables por el resto de su vida. Así que, ¿qué opinas tú de esto? Me gusta mucho que toques ese tema, porque somos maestras las dos. Y sabemos que la educación es la base fundamental de que tengamos una sociedad sana. Y si hablamos de inversiones, necesitamos educar. No es responsabilidad solamente de la escuela o de cuando los estudiantes llegan a FACEP, a nuestra facultad, a estudiar negocios. Debemos educarlos desde la casa. Y tengo algunos tips que puedo compartir contigo. El primero que debemos propiciar es el ejemplo. Creo que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo cómo se gasta el dinero y cómo se utiliza el dinero para ahorrar. Fíjate que aquí veía, leyendo las noticias, que nuestros hijos siempre están con nosotros hasta esa edad que tú mencionaste. Cuando nuestros hijos van creciendo, 5, 8, 10 años nos van acompañando. Cuando ya tienen 12, 14, ya ellos quieren ser más independientes. Pero a lo largo de esos 10 años ellos están viendo cómo nosotros sacamos dinero del cajero y cuántas veces lo sacamos. Entonces, es importante que enseñemos que el dinero que se saca muy rápidamente de un cajero automático no es automáticamente que ese dinero entre allí, sino que lo hemos tenido que trabajar por ese dinero. Fíjate que ahora se me ocurre el ejemplo de mi sobrina, mi sobrina Valeria. Valeria una vez estaba jugando a las muñecas y mi mamá me dice, observa cómo juega Valeria. Y la conversación que ella tenía con las muñecas y con sus amigas era comprar. Ellas iban a un café y compraban y ella tenía su tarjeta, pasaba la tarjeta, ponía la contraseña, le devolvían la tarjeta, le llegaba lo que estaba pidiendo. Tú sabes que es el restaurante. Y mi mamá me dice, oye, yo nunca jugué eso. Yo nunca jugué al restaurante con mis amigas. Lo que pasa es que es el estilo de vida. Ellas ven que pasan la tarjeta por aquí, que pasan la tarjeta por allá. Y entonces nuestros hijos pueden llegar a pensar que eso es automático, que cuando llegas a la mayoría de edad, pues tienes una tarjeta. Y tiene dinero. Y tiene dinero, pero el dinero no llega así. Entonces, con esa concientización, con esa educación, ¿cómo llega el dinero? Pero creo que sería el principio. ¿Cómo llega el dinero a las arcas, a esa cuenta bancaria? Hay que trabajarlo. Y una vez que el dinero esté allí, aunque tú veas que yo lo saco con mucha facilidad, eso está presupuestado. Se sabe exactamente cuánto se va a gastar, para cuándo. Ese tema es muy importante. Ya lo hemos abordado en varios programas, el presupuesto. Y aunque lo hemos abordado, yo he percibido, por algunas preguntas que me han hecho, como que todavía está un poquito en el aire, como que todavía cuesta un poquito de trabajo aterrizarlo. O como que decimos, bueno, voy a presupuestar, pero nada más tres cosas. El alimento, el vestido y pues la colegiatura o otro tipo de gasto, una renta. Algo que ya tengo así como muy fijo, pero todo lo demás como que no, como que ahí conforme vaya surgiendo la necesidad. Y llega el momento en que está esa necesidad, porque lo comentábamos hace unos minutos atrás, que pensamos, bueno, un viaje es como algo. Y resulta que al año siempre queremos hacer un viajecito. Hace poco yo tuve que enfrentar una inversión que no estaba en mis planes. Tenía que sacar unos documentos y eso salía del presupuesto. Pero hay un fondito, hay un fondito de emergencia, hay un fondito que debemos tener y no tocar bajo ninguna circunstancia. Excepto para la emergencia. Excepto para la emergencia. Y volverlo a reponer. Y volverlo a reponer porque era una emergencia. Entonces, Jared, qué importante es, y yo lo veo en tus hijos. Y te felicito por eso, porque sé que has inculcado en tus muchachos esa forma de invertir cada peso. Tienes un peso, si compras esto y lo vendes, vas a tener una ganancia, pero no te vas a gastar el dinero. Debes volverlo a invertir. Entonces, creo que la mejor forma de nosotros educar es con el ejemplo. Nuestros hijos van viendo, nuestros hijos van aprendiendo cómo ahorrar, cómo hacer buen uso de los implementos que tienen en el hogar. Esa educación, hay momentos para gastar, hay momentos para ahorrar. También lo hemos comentado aquí en el programa cuando en una ocasión mis padres nos sentaron y nos dijeron, vamos a construir otra casa. ¿Queremos otra casa? Ah, sí, queremos otra casa, qué bueno. Pero eso representa que nos vamos a ajustar en otras cosas. Y dijimos, ¿qué otras cosas? Bueno, las vacaciones ya no van a ser aquí, sino acá, y esto y lo otro. Y nosotros, de una forma muy madura, éramos unos niños, pero lo comprendimos. Entonces, cabe hablar de lo que también hemos mencionado en este programa, la comunicación. Comunicarnos con nuestros hijos. La inversión debe ser un tema del que tenemos que hablar. Aunque usted no conozca mucho de inversión, porque no piense que es algo muy común, usted invierte, ¿verdad, Jared? Entonces, todos invertimos, todos ahorramos, todos gastamos. Entonces, lo mejor es estar completamente informado de cómo utilizar el dinero y para eso es este programa. Y además, también déjame comentarte que hay mucha información actualmente. La Conducef tiene todo un manual de finanzas personales. Aquí mismo nosotros en la universidad tenemos también cursos y programas. Si ustedes necesitan orientación, con mucho gusto nos pueden pedir, solicitar y les vamos a apoyar. Esa parte que mencionas del conocimiento, es importante dialogarlo. Así como hablas de sexo con tus hijos, así como hablas de drogas con tus hijos, así como hablas del buen comportamiento, así como hablas de metas, así como hablamos de qué vamos a comer mañana, debiéramos estar abordando esto. Porque tú lo dijiste, dice la Biblia, es muy clara, repites y repites y repites en la mañana, a mediodía y en la noche. ¿Para qué? Para que eso se haga un hábito. Para que cuando nuestros hijos sean grandes, ellos no tengan que depender de nosotros o depender de alguna persona económicamente o financieramente. Y por ahí se generan ciertos otros escenarios no positivos. Y Yared, nuestros hijos, si queremos que tengan una salud mental, una estabilidad emocional, debemos enseñarlos a que aprendan a manejar el dinero que nosotros les damos. De repente le damos algo semanal, algo mensual, o quizá en alguna oportunidad, sencillamente no le damos y ellos tienen que ganarse el dinero. Ellos tienen que saber por qué, por qué suceden estas cosas. ¿Cuál es el presupuesto de mi mamá? ¿Cuál es el presupuesto de mi papá? ¿Por qué en la casa se manejan las cosas así? ¿Por qué estoy comiendo de esta forma? ¿Por qué no viajamos como viajan los otros? Y hay una recomendación que dan los expertos y es que debemos tener mucho cuidado con la publicidad. Debemos manejarnos en un ambiente muy sincero con nuestros hijos y hacerles ver que la publicidad muestra algo que quizá no es una necesidad, sino puede ser despertar un deseo o algo sobre lo que ellos quieren. Fíjate que hace poco me pasaba con uno de mis hijos que me decía yo quiero un artículo. Y yo le dije, ah, qué bonito, sí, lo estuvimos viendo por internet, sí, y te gusta, un poco costoso. Él trabaja y él se lo quiere comprar con su dinero. Y le dije, ¿y lo necesitas? Y me dice, no me hagas esa pregunta mamá, porque cada vez que me haces esa pregunta no lo compro. Y yo le dije, no, no, lo puedes comprar. Solamente reflexiona, ¿lo necesita? No mamá, no lo necesito. Y no lo compró y después me dice, ¿sabes qué? Tenías razón, fue una buena decisión. Porque iba a tener dos cosas casi iguales solamente por complacer un capricho, por estar a ese nivel de lo que llaman más low, de la necesidad de estima social, ¿verdad? La pertenencia en grupo. Exactamente, nosotros debemos aprender a invertir el dinero y qué bueno que estamos tocando ahora en nuestras casas, en nuestros hogares. Cuando las personas están formando un hogar, creo que dentro de los puntos de la capacitación está cómo van a manejar el dinero. Y sin, porque sé que el tiempo nos corre, Yaret, es bueno que hablemos a las personas mayores, aquellas personas que están próximas a pensionarse, a jubilarse, o que quizás ya están allí y dicen, yo no tuve la oportunidad de ahorrar. Creo que siempre hay tiempo para ahorrar. Y ahora que lo mencionas, no nada más es el ahorro, porque a lo mejor algunos que nos están viendo ya tienen desarrollado el hábito del ahorro, pero ¿qué pasa después con ese ahorro? No lo gastamos. Lo gastamos. Así es. Y la idea del ahorro en un presupuesto financiero, en un presupuesto de las familias, la idea del ahorro es para generar más ingresos, para generar más beneficios. Entonces, ese ahorro debe de servirnos para invertir. Sí. Y a veces, decíamos la otra vez que vino el doctor Pedro, que está muy difícil invertir y que está para gente que tiene mucho dinero, pero no, hoy vamos a aprender. Y no se despeguen, porque hoy vamos a aprender cómo invertir desde 100 pesos y ya ahorita, incluso sin moverte, sin tener que salir de tu casa con el celular, vas a poder invertir. Sí, Jared, veía en las noticias una aplicación que hay. Vamos a ver varias hoy. Exacto, donde con los céntimos, con lo que te sobra, ya estás invirtiendo y las personas están en Europa movidas a eso, nuestros jóvenes, porque ahora la tendencia, y yo tengo que acostumbrarme a eso, me hacen muy feliz, que son los jóvenes los que están teniendo el control de la economía, el control de las inversiones. Y pues nos complace que acá en Aroma a Negocios nosotros podamos seguir aprendiendo acerca de invertir, acerca de cómo usar el dinero. Así que no sea parte de allí. Vamos a continuar en un segundo y un tercer segmento hablando de inversiones, cómo invertir con cualquier cantidad de dinero. Ya regresamos acá en Aroma a Negocios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!